Dios bendiga Dios bendiga de forma especial de forma poderosa en esta linda y preciosa noche que el Señor nos regala amén aleluya Dios bendiga a ese pueblo maravilloso que va a estar conectado en esta linda noche amén damos gracias a Dios por otro día que el Señor nos regala para poder estar juntamente con ustedes amén lunes de bendición amén aleluya un lunes más que Dios nos permite estar por aquí Rosal Rosalía Donato Oloida Garcés amén Dios bendiga a los que se va conectando ayúdeme a compartir esta palabra a favor de las almas amén para el beneficio de las vidas amén este que le habla por la gracia y por la misericordia de Dios Dios bendiga a Juan Cruz Dios bendiga a todos los que se están conectando amén vaya compartiendo este video amén a favor de las almas amén para el beneficio amén de los oyentes amén este que le habla por la gracia y misericordia de Dios copa a todos los evangelistas Penny Caravaggio amén todos los lunes de 8 a 9 de la noche Radio TV Canal 21 con el programa amén amén aleluya hablando la verdad en todo tiempo nos congregamos en el pueblo de Sidra iglesia pentecostal semilla de amor y verdad con nuestra amada pastora Alicia Ruiz amén aleluya estamos contentos por este hermoso regalo que el Señor nos regala para poder estar juntamente con ustedes amén estaremos bajo el tema amén escuche bien el tema estaremos con el tema amén amén aleluya madurez espiritual madurez espiritual madurez espiritual amén aleluya Dios bendiga a los que se siguen conectando comparte este video amén aleluya mi alma adora al Rey de Reyes Señor de Señores amén aleluya estamos gozosos y contentos por este regalo que el Señor nos da en esta linda y preciosa noche amén aleluya amén aleluya así que ayúdenme amén así que sea que sea que sea que sea que será de edificación amén Vaya conmigo a la Biblia. Amén. Y tratando de compartir esta linda y hermosa bendición. Amén. Aleluya. Mi armadora al rey de reyes, señor de señores. Amén. Así que vaya conmigo a la escritura. Vaya conmigo a la escritura. Amén. Aleluya. Mi armadora al rey de reyes, señor de señores. Amén. Primera de Corintio. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Corintio. Amén. Capítulo 13. Primera de Corintio. Capítulo 13. Verso 11. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema. La madurez espiritual que tanta falta hace en este tiempo. Aleluya. Por eso la gente no evoluciona, no avanza. Amén. Por falta de esta virtud que solamente la encontramos. Amén. Estando en la presencia de Dios. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos alcanzar madurez. Aleluya. Mi armadora al señor. Y Dios anhela y está deseoso de que su pueblo aprenda a vivir una vida madura delante de él. Amén. Aleluya. Estamos unos tiempos críticos, unos tiempos proféticos, tiempos finales. Amén. Y el pueblo necesita aprender. Amén. Alcanzar madurez espiritual, madurez espiritual, madurez espiritual. Aleluya. Mi armadora al señor. Que nada ni nadie detenga lo que Dios ha puesto en tus manos. Eso es madurez espiritual, madurez espiritual. Dios bendiga a Miguel Hernández. Y Dios bendiga a los que se están conectando. Amén. Ayúdeme a regar. Amén. La voz. Aleluya. Vamos a la Biblia. Aleluya. Mi armadora al rey de reyes y señor de señores. Amén. Aleluya. Vaya conmigo a la Escritura. Amén. Primera de Corintios. Vamos a poner una musiquita de fondo. Amén. Para ya comenzar con este hermoso. Amén. Con esta hermosa programación. Amén. Aleluya. Primera de Corintios. Capítulo 13. Versículo 11. Un verso muy poderoso. Amén. Y quiero tratar de explicar. Amén. Según verdad. Amén. Este este tema. Aleluya. Mi armadora a Dios. Queremos aprovechar el tiempo y queremos explicar. Amén. A luz. A la luz de la palabra. Amén. Lo que. Amén. Es la madurez espiritual y el beneficio que trae el vivir una vida madura delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Aleluya. Gloria al que vive. Vaya conmigo a la Escritura. Primera de Corintios. Capítulo 13. Versículo 11. Amén. La palabra se lee a la gloria de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 11. Cuando yo era niño. Escuche bien esta palabra. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre. Dejé lo que era de niño. Dios bendiga a Sara González. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Ayúdeme a compartir este video. Amén. Dios bendiga a Mercedes Espinal. Dios bendiga a todos. Amén. Vaya compartiendo este video a favor de las almas. Ayúdeme. Amén. Hacer canal de bendición en esta noche. Escuche bien. Voy a leer de nuevo este poderosísimo verso bíblico. Primera de Corintios. Capítulo 13. Verso 11. Escuche bien. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre. Dejé lo que era de niño. Bajo el tema madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús. Vamos delante de tu hermosa presencia en esta noche. Dios mío. Pidiéndote, Padre mío, que te glorifiques por medio de esta palabra. Dios mío. Que use mis labios, mi mente, mi corazón. Dios mío. Para la edificación de tu pueblo. No permita que ninguna palabra humana. Que ninguna palabra corrompida. Que ninguna palabra prejuiciada. Que ninguna palabra hiriente salga por mis labios, Padre mío. Que sea la sabiduría y la dirección total de tu Espíritu Santo en esta noche, Dios mío. Edificando a los oyentes, Padre mío. Nos encargaremos de darte la gloria y la honra. Porque es tuyo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Salva, liberta, sana, Dios mío. Y ministra de una forma poderosa en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bajo el tema madurez espiritual. Madurez espiritual. Madurez espiritual. La palabra madurez. Amén. Habla de pleno. Algo pleno. Algo que está completo. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Mira lo que dice este verso bíblico. Y el apóstol Pablo hablando. Amén. A la iglesia de los corintios. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Cuando habla de niño. Amén. En este verso bíblico. Y conforme al texto bíblico. Amén. Está hablando. Amén. De ignorante. Amén. De inmaduro. Aleluya. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Diciendo. Cuando yo era inmaduro. Yo hablaba y actuaba como niño. Como inmaduro. Como inmaduro. Amén. Mira como habla el apóstol Pablo. Amén. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Y pensaba como niño. Dejándole ver a los corintios. Amén. Aleluya. Que hay. Amén. Aleluya. Un cambio. En el evangelio. Tiene que haber una evolución. En el evangelio. Tiene que haber un crecimiento. Amén. Usted tiene que entender. Que Dios nos llamó a crecer. Por eso la Biblia dice. Amén. En Mateo capítulo 3. Amén. Habla la Biblia. Un verso bíblico. Que habla muy profundo. Amén. Que el que no da fruto. Amén. Va a tener consecuencias. Fruto. Está hablando de crecimiento. Fruto. Está hablando de madurez. Y cuál es ese texto bíblico predicador. El apóstol. Amén. Aleluya. Habla. Amén. En el capítulo 3. Del libro de Mateo. Amén. Aleluya. En los evangelios de Mateo. Amén. Aleluya. Habla en el capítulo 3. Dice que. Amén. El hacha. Está puesta a la raíz del árbol. Y el que no dé fruto. Amén. Aleluya. Será cortado. Y echado al fuego. Ve. Mira la importancia. De crecer. Mira la importancia. De madurar. Mira la importancia. De evolucionar. Aleluya. Mi alma. Adora. El Señor. Y Dios. Desea. Que el pueblo. Alcance. Madurez. O sea. Que. Que. Que alcance. La plenitud. Que es. En Cristo. Por medio. Del Espíritu Santo. Mira. Como habla. Amén. El escritor. En esta carta. De primera. Corintios. Que es. El apóstol Pablo. Como le habla. A esta iglesia. A los corintios. Que esta iglesia. De los corintios. Amén. Había ministerio. Amén. Este. Esta iglesia. Abundaba. El poder de Dios. Abundaba. Los dones. Del espíritu. Estaba. El discernimiento. De espíritu. Estaba. Amén. Las lenguas. Angelicales. Estaba. La interpretación. De lengua. Estaba. La profecía. Estaba. La ciencia. Había. Sanidades. Había. Milagros. Había. Muchas. Cosas. Que distinguían. Esta iglesia. Había. Manifestación. De poder. Aleluya. En esta iglesia. Llamada. Los corintios. Pero había. Un problema. Muy grande. Que se vive. En este siglo. Amén. Que estamos viviendo. Aleluya. Era que. El pueblo. Estaba. Falto. De madurez. Aleluya. El pueblo. Le faltaba. Madurez. Aleluya. Por eso. El apóstol. Pablo. Le dice. En el capítulo. Los tres. Ustedes. Quieren. Vianda. Pero todavía. Están. De leche. Porque todavía. Son. Carnales. Ustedes. Andan. En celos. Pleito. Y disensiones. No. Soy. Vosotros. También. Carnales. Mira. Como le habla. El apóstol. Pablo. Por eso. La biblia. Dice. En mateo. Capítulo. Siete. Verso. Veintiuno. En adelante. No. Todo. El que dice. Señor. Señor. Entrará. Reino. De los cielos. En mi nombre. Echaré fuera demonios. En mi nombre. Salen los enfermos. En mi nombre. Profeticé. Pero el Señor. Le dirá. En el fin del día. Apartado de mí. Hacedor de maldad. Nunca os conocí. Amén. Cuando habla. En ese versículo bíblico. Amén. Amén. En mató. Capítulo. Siete. Del verso. Veintiuno. En adelante. Está hablando. De cosas. Que uno hace. Y uno no es. Aprobado. Por lo que hace. Escucha bien. Por favor. Uno no es. Aprobado. Por lo que hace. Uno es. Aprobado. Por quien uno es. Delante de Dios. Usted está escuchando. Esta palabra. Mi armadora. Dios. Aleluya. Usted está escuchando. Esta palabra. No somos. Aprobado. Ni estamos. Agradando a Dios. Por lo mucho. Que nosotros. Hacemos. No somos. Aprobado. Porque hemos alcanzado. Un ministerio. No somos. Aprobado. Porque hemos alcanzado. A coger una parte. No. No somos. Aprobado. Porque nos pusieron. En la sociedad de tal. Sociedad de músicos. Sociedad de lamas. Sociedad de niños. Sociedad de caballeros. Nos pusieron. A coger una parte. En un culto. Amén. En una actividad. No. Eso no está hablando. De aprobación. Aleluya. Lo que hacemos. No habla de aprobación. Estos hombres. Hacían muchas cosas. Echaban fuera demonios. Sanaban enfermos. Profetizaban. Hacían muchas cosas. Pero no es lo que hacemos. Es lo que somos. Amén. Y Dios está buscando personas. Que no. Amén. No que se encarguen. De enseñarle al mundo. Que es lo que son capaces de hacer. Sino de quienes son. De su. Amén. Esencia. Dios está buscando. Gente con esencia. Gente con identidad. Porque hay mucha gente. Que hace mucho. Pero no tiene identidad. No tiene esencia. Aleluya. Y estos hombres. Jesús le dijo claramente. Está bien. La carta de representación. Que ustedes me están presentando. Está muy buena. Echaron fuera demonios. Salvaron muchas vidas. Hicieron muchas campañas. Viajaron al mundo. Amén. Predicaron mucho. Salaron enfermos. Profetizaron. Se cumplió muchas de las cosas que hicieron. Pero yo no los conozco. Son hacedores de maldad. Ustedes practican lo malo. Ven. Porque no. Amén. No somos. Aleluya. Escuche bien esta palabra. Por favor. Amén. Dios está buscando. Hay gente. Que ve manifestación diariamente. Pero a Dios no le agrada. Aleluya. Y gente que echan en cada culto. Que se congregan. 15 y 20 demonios. Pero delante de Dios. No son aprobados. Porque a mí no me aprueba. Lo que yo hago. Amén. Delante de los hombres. A mí me aprueba. Amén. Lo que en realidad yo soy. Delante de la presencia de Dios. Hay mucha gente impresionando. A mucha gente. Delante de los ojos. Amén. De los hombres. Amén. Impresionan. Echan fuera demonios. Profetizan. Hacen tantas cosas. Pero delante del que todo lo ve y todo lo sabe. No están aprobados. Aleluya. ¿Por qué? Porque hacen cosas que a Dios no le agradan. Y de qué mal es que yo sea aprobado delante de los hombres. Pero delante del que tengo que estar aprobado. Estoy desaprobado. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso Jesús habló y dijo. Ser perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto. Amén. Está hablando de madurez. La capacidad de poder caminar delante de Dios. Y delante de los hombres plenos. Las palabras plenos. Habla de completo. Amén. Algo que está completado. Aleluya. Mi armador a Dios. Y cómo nosotros alcanzamos. O cómo nosotros vamos alcanzando. Esa madurez. Por medio del sometimiento y la obediencia a Dios. Amén. Cuando nosotros aprendemos a someternos. Amén. Y a obedecer su palabra. Dios nos va. Amén. Capacitando para alcanzar madurez. Por medio del Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo. Es el que nos guía. A toda verdad y a toda justicia. Triste y lamentable. Y gente que no lo está guiando el Espíritu. Hay gente que están siendo guiados por otras cosas que no es el Espíritu. Y una de las cosas que habla la Biblia. Que la gente es conducida. Amén. Lo habló el profeta Jeremías. Capítulo 17. Verso 9. Habló claramente el profeta Jeremías. Amén. Que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea. Dejándonos ver que el corazón. Amén. Mucha gente está siendo guiada por su propio corazón. Y cuando tú eres guiado por tu corazón. No hay avance. No hay crecimiento. No hay crecimiento. Aleluya. Todo lo que hace no prospera. No avanza hermano. Y nosotros no podemos ser guiados por nuestra concupiscencia. Por nuestros deseos carnales hermano. Nosotros tenemos que aprender a ser guiados por la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a someternos en obediencia a la palabra de Dios. Y la misma palabra nos va limpiando. Nos va perfeccionando. Nos va hermano santificando. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto llamado Cristo hermano. El Espíritu Santo cuando es el que guía el camino de nuestra vida hermano. Nos va a llevar a parecernos a Cristo. Y triste y lamentable gente que está siendo guiada por su propio corazón. Y en debe de parecerse a Cristo. Se parecen al mundo. Se parecen a otra cosa que no es a Cristo hermano. Y por causa de eso hermano. El nombre de Cristo está siendo blasfemado. Amén. Aleluya. Y nosotros estamos desde Génesis. Amén. Desde el huerto del Edén en adelante. Toda la Biblia habla de que nosotros crezcamos. De que nosotros avancemos. De que vale que yo ore pero no prospero. De que vale que yo ayune pero no crezco hermano. Amén. Y es tiempo de alcanzar madurez espiritual. Madurez espiritual. Esto lo entendió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habla a Amén. A los corintios le dicen sean imitadores de mí. Como yo lo soy de Cristo. Ven. El ejemplo del apóstol Pablo a seguir. No era el ejemplo del profeta tal. No era el ejemplo del pastor tal. No. El ejemplo y el motor que lo impulsaba a seguir caminando. Y a seguir haciendo la voluntad del Padre. Era Amén. Seguir el ejemplo de Jesús. Que nos dejó Amén. Aquí escrito en su palabra. Por eso la Biblia dice Amén. Amén claramente la Biblia dice Amén. En los Salmos. Salmos 119. Versículo 105. Dice que el álpa es a mis pies. Tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es el Amén? Lo que nos va a lumbrar el camino. Para alcanzar la madurez que el Padre anhela. Y desea que usted y yo tengamos. Es la Biblia hermano. No me vengas a decir que usted anda Amén. En el camino correcto. Pero no está caminando en obediencia. Una de las cosas que te deja ver. Amén. Que usted va caminando por el camino correcto. Es la obediencia. Porque la obediencia es la que nos ayuda a crecer. La obediencia es el principio. Es el fundamento de la madurez. Sin obediencia no puede haber madurez. Sin obediencia no puede haber crecimiento. Sin obediencia no puede haber bendición hermano. Aleluya. La plenitud de Cristo no puede ser completada en usted. Ahí en mí. Si no andamos en total obediencia hermano. Aleluya. ¿De qué vale? Que yo profetice. Que yo predique mucho. Pero no ande en el camino correcto. Por eso la Biblia dice en Proverbios. Capítulo 14 verso 12. Estoy yendo por la Biblia hermano. El Espíritu me está guiando por la Biblia. Para que nadie tenga excusa. A ver. De lo que el Padre anhela y desea que todo el mundo tengamos hermano. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y cuando Cristo venga se va a llevar gente madura. Anacua. Anacendacumacando. Ay Dios mío. Qué lindo. Yo va. Hay gente que piensa. No. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hay mucha manifestación. Pero si usted no obedece. Aunque haya manifestación. Usted se pierde. Porque la salvación es individual. Usted tiene que procurar alcanzar. La madurez que el Padre anhela y desea que usted y yo tengamos. La Biblia dice. Yo sé que estos mensajes nos gustan. Amén. Y bajan los números. Pero usted. Hay que hablar lo que el Padre quiere que se hable. Dice la Biblia en Proverbios 14. Versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen restos. Pero su fin es fin de muerte. Aleluya. A ver. Hay personas que piensan que andan por el buen camino. Pero en realidad están ellos mismos yéndose por un camino que lo está llevando a la perdición. Alabados a Dios. Y nosotros tenemos que entender el tiempo que nos tocó vivir, hermano. Aleluya. Y tenemos que procurar más que nunca. Amén. Ser guiado y ser movido por la presencia del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo es el que guía cada paso, cada camino, cada lugar, cada cosa que hacemos, hermano. Siempre va a haber éxito. Siempre va a haber bendición. Siempre va a haber prosperidad. Amén. Física y espiritual. Aleluya. Y como predicador, pero explícame. ¿Cómo yo sé que yo he alcanzado madurez? Cuando te critican y no te afecta. Eso es alcanzar madurez. Anama, sanda, kuma. Cuando alguien está mintiendo y usted sigue caminando enfocado en lo que Dios le habló y lo que están hablando por allá no le afecta en nada. No lo hiere. No lo desenfocan. Eso es alcanzar madurez, hermano. Que lo que antes a usted lo hacía tropezar, hoy lo hace. Amén. Hoy no lo hace tropezar, sino que hoy lo que lo impulsa es a seguir más a Cristo, a enfocarse más, amar más a Dios. Eso es crecer, avanzar. El apóstol Pablo, cuando yo era niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Aleluya. Hablando de la vida de inmadurez. Cuando yo era inmaduro, actuaba y pensaba y hablaba como una persona inmadura, como una persona de leche espiritual. Pero cuando yo alcancé, cuando yo alcancé, ya dejé de ser niño y ahora soy hombre. Amén. Aleluya. Ya no hablo como niño. Ven. Está hablando de crecimiento. Está hablando de madurez, hermano. Aleluya. Y gente que tan solo por no mirarnos, no van a la iglesia. Porque no lo saludaron, no voy a la iglesia. Porque aquel está hablando de mí. Me quedo en mi casa, hermano. Y eso, amén, está demostrando realmente que nos ha alcanzado la plenitud que el Padre anhela que usted y yo, amén, tengamos, hermano. En este tiempo que estamos viviendo, que en cualquier momento la trompeta sonará, hermano. No es tiempo de desenfocarnos. No es tiempo de estar mirando quién me critica, quién me juzga, quién me hace la guerra. No, hermano. Eso son cosas que tienen que suceder como creyentes, hermano. Por más que usted ore y ayune y búsquela, amén, a Dios. Y le pida que esas cosas no vengan, hermano. Dios las permite para ayudarnos a alcanzar madurez. Porque todas esas cosas, amén, nos ayudan a formar nuestro carácter. ¿Qué es madurez? Madurez es que el carácter de Cristo sea reflejado en usted y en mí. Eso es madurez. Aleluya. Y eso es lo que el Padre quiere. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 20. Así que por los frutos los conoceréis. Cuando habla de frutos, está hablando de crecimiento. Cuando habla de frutos, está hablando de carácter, de actitud. Está hablando de madurez. Por causa de tu madurez es que el Padre te va a conocer. Por causa del carácter de Cristo formado en ti, formado en mí. Amén. Es que el Padre nos va a conocer, hermano. Amén. Aleluya. Ahora, usted tiene que entender, amén, lo serio del Evangelio. Más que nunca en este tiempo final, hermano. Que el árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego, hermano. Eso es una palabra, hermano. Que nada más de leerla, lo que da es temor de Dios. El que no dé frutos, hermano. Está hablando una palabra contundente, hermano. Está diciendo que el que no se parezca a Cristo para el cielo no va. El que no desarrolle en esta tierra el carácter de Cristo en su vida, no va a subir al sonar la trompeta. Aleluya. Y usted y yo tenemos que procurar, amén, alcanzar la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo. No, que si aquel está hablando de ti, la crítica, el señalamiento, amén, las traiciones, la hipocresía, hermano. Todo eso Dios lo permite para formar nuestro carácter, para aprender a crecer y a madurar en Dios. Aleluya. Si usted todavía, amén, la crítica lo hiere y lo desenfoca, usted no ha alcanzado madurez. Usted le falta aprender a madurar, amén. Si fulano, perencejo, amén, está haciendo algo en contra de usted y eso lo desenfoca y lo desanima, amén. Usted no ha alcanzado madurez. Aleluya. Y eso es lo que el padre está buscando, hermano. Que lo que antes nos afectaba, hoy en día no nos afecte. Eso es madurez. Eso es crecimiento, hermano. Como yo sé que he crecido, predicador. Cuando llega a mi vida una crítica, cuando llega a mi vida un mal comentario, aleluya, y no me hiere, no me desenfoca, sino que me da más fuerza para poder seguir haciendo la obra de Dios. Eso es madurez, hermano. Amén. La crítica no se hace caso. La crítica se ignora. Se escuchó, aleluya. La murmuración no se le presta atención. La murmuración se ignora. Aleluya. Ve, eso es madurez. Cuando usted aprende a ignorar lo que no edifica, cuando usted aprende a no prestarle atención a lo que el padre no quiere que usted y yo le prestemos atención. Por eso Pedro se hundió, amén. Empezó a mirar los vientos y las olas, amén. Y ya que él estaba caminando correctamente por estar mirando lo que no tenía que mirar su hundió. No se desenfoque, hermano. Las críticas y las cosas que Dios permite que usted, amén, atraviese por ellas es para alcanzar a crecer más en Dios. Es para que usted aprenda a madurar más en Dios, hermano. Pedro empezó a mirar, salió de la barca enfocado, salió de la barca caminando en el espíritu, caminando por encima de las aguas, pero empezó a mirar lo que no tenía que mirar. Se desenfocó, quitó la mirada de Cristo, hermano. Amén. Y al quitar la mirada de Cristo, los vientos y las olas que estaban azotando, amén, alrededor de Pedro le dieron temor, le abundaron el corazón de miedo y de temor y Pedro se hundió. Porque el que quita la mirada de Cristo se hunde, hermano. Aleluya. Y de eso se trata la madurez, hermano y hermana de la fe. Que, amén, la madurez se trata de una constante, de un constante. Escuche bien, por favor, que esta palabra está bajando de arriba a nacua, senda, coma. La madurez se trata de una constante, de un constante enfoque en Dios. Que nada ni nadie te desenfoque de lo que el padre dijo que iba a cumplir en ti y hacia dónde te lleva. Y sobre todo, hermano, amén, el norte es la salvación de nuestras almas, amén. Eso es madurez espiritual, hermano. Si usted se desenfoca porque el hermano no lo saludó, porque el hermano, amén, no miró mal y porque le pisaron el callo y porque aquel está hablando de mí, porque aquel esto y porque aquel aquello, hermano, usted no ha aprendido a madurar. Si cualquier cosa que dice X o Y persona lo hiere, lo pone a llorar y lo desanima, verdaderamente usted no ha aprendido a madurar. Aleluya. Y el padre anhela que su pueblo aprenda a vivir una vida madura en Dios, amén. ¿Cómo madura, predicador? La Biblia dice claramente en Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. El que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ven, una persona madura es una persona firme, roca está hablando de algo firme, de algo duro, de algo difícil de mover. Cuando uno aprende a alcanzar madurez, no te vas a mover por la crítica, no te vas a mover por la murmuración, no te vas a mover por los falsos comentarios, no te vas a mover por lo que haga o deje de hacer el hermano, hermano y hermana de la fe que esté escuchando ahí. Eso está dando inicio de que usted y yo hemos alcanzado madurez, amén. Y el que alcanza madurez, amén, permanece para siempre. Ven, como dijo el apóstol Juan, amén, en primera de Juan, capítulo 2, verso 17, amén, aleluya, que la tierra y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para permanecer para siempre, hermano, hay que aprender a alcanzar madurez. Amén, la madurez está hablando de firmeza, está hablando, hermano, que tú te vuelves como una roca firme, duro, que nada, nada de lo que tus ojos vean o de lo que tus oídos oigan te desenfoquen hacia donde Dios te lleva y hacia donde volará tu alma al sonar la trompeta. Amén, eso es lo que el Padre anda buscando de su pueblo, que nada ni nadie te mueva de lo que Dios te ha, amén, de donde Dios te ha plantado. Alabado sea el Cordero de Dios, aleluya, mi alma adora al Señor Jesucristo. Ven, por eso Jesús dijo, sea perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios anhela, Jesús anhela por medio de su palabra, hermano, anhela que alcancemos la perfección, perfección en griego habla de madurez, 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 madurez espiritual en todas las áreas, hermano, en todas las áreas. Amén, maduro en nuestro sentimiento, maduro en la forma de mirar, de pensar, de oír, de hablar, de actuar, de caminar y aún hasta en nuestras emociones y sentimientos. Hermano, amén, seamos maduros, 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 amén, que alcancemos la madurez que el Padre desea y anhela que su pueblo tenga, hermano. Aleluya, mi alma adora al Señor Jesucristo, ven, bienaventurando los limpios de corazón porque ellos esperan a Dios, ven, cuando usted logra, amén, mantener un corazón limpio delante de la presencia de Dios es porque usted ha alcanzado madurez en Dios. Aleluya, no podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas si no alcanzamos la perfección que Dios anhela. Dios bendiga al presidente de la emisora y mi amigo, amén, el pastor Ricardo Pacheco que nos saluda. Dios te bendiga, pastor, un fuerte abrazo, amén, ven, bienaventurados los limpios de corazón, ven, amén, para mantener en este tiempo tan difícil que estamos viviendo un corazón limpio delante de Dios, hermano, amén. Es cuando nosotros aprendemos a alcanzar madurez, madurez, no vamos a ver a Dios si no tenemos un corazón puro, no vamos a ver a Dios obrar si no tenemos un corazón maduro, un corazón maduro, hermano, un corazón que no le afecte nada de lo que haga o deje de hacer su hermano. Es un corazón maduro, es un corazón maduro que Dios anhela que tengamos, porque, porque la Biblia dice en el salmo 24, quien subirá al monte de Jehová y quien entrará a su lugar santo, el limpio de manos y el puro de corazón. Ven, 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 ven de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas hermano, amén, últimamente hermano, aleluya, mi alma adora al Señor, yo estoy orándola a Dios, aleluya, porque Dios me está amén, porque todos los días hermano, Dios nos va enseñando cosas aleluya, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el que esté limpio limpiese aún más, y el que sea santo, santifíquese aún más o sea, mientras estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a seguir trabajando nuestras vidas y va a seguir ayudándonos a alcanzar madurez, amén y perfección en Dios, amén aleluya, siempre y cuando nosotros se lo permitamos, aleluya mi alma adora, el Cordero de Dios, y últimamente el Espíritu Santo hermano, me está guardando, me está cuidando hermano, me está ayudando por medio del discernimiento, ay Dios mío, siento a Dios, aleluya, a no hablar de nadie, a no comentar nada indebido, hermano, aleluya Dios me está, amén, enseñando fuerte por esa área, aleluya mi alma adora a Dios, hermano, amén por esa área, amén, aleluya Dios me dijo, quiero que aprenda a tener integridad en tus labios uh, samacumacua secandalumacando aleluya, y cada vez que escucho algo, hermano, primero lo analizo por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, para oír más y hablar menos, amén, y antes de hablar, prefiero primeramente analizar, analizar lo que estoy oyendo, analizar si es bueno, o si no conviene, mejor me caño y se lo presento a Dios, aleluya, ¿por qué hermano? porque son unos tiempos terribles que estamos viviendo hermano, amén, y Dios está buscando gente que alcance madurez aún, hermano, en sus pensamientos en sus labios, hermano, amén porque el pueblo, hermano, amén yo he predicado el lunes pasado de la lengua, hermano, de la lepra aleluya, que hay, amén en este tiempo, en la boca samacabacumacando, aleluya mi alma adora a Dios, y tenemos que aprender a guardarnos, hermano a guardarnos en todas las áreas aleluya, mi alma adora el Cordero de Dios, amén aprender a tener en nuestra boca hermano, en nuestra boca, en nuestra boca en nuestra boca, integridad lealtad, aleluya domino propio, hermano porque eso tiene que ver con la madurez espiritual, aleluya, porque Santiago capítulo 3, verso 2 lo dice claramente, aleluya que ofendemos muchas veces pero el que aprende a refrenar su lengua, es capaz es capaz de refrenar todo su cuerpo, y es perfecto en sus caminos, la palabra perfecto está hablando de madurez aleluya, ven, y no podemos alcanzar madurez, hermano, como tú sabes que una persona ha alcanzado madurez cuando tú lo oyes, como habla, como se expresa, aleluya eso refleja lo que lleva por dentro, hermano, una de las cualidades para uno mismo examinarse y escudriñarse es pararse al frente del espejo o analizar desde que te levantas hasta que te acuestas que es lo que sale por tus labios, hermano aleluya, y si desde que te levantas hasta que te acuestas lo único que sale por tu boca son, amén palabras carnales y palabras que no edifican hermano, usted no es espiritual usted es carnal porque de la abundancia del corazón habla la boca eso tiene que ver con la madurez espiritual hermano alabado sea alabado sea Dios y Dios está bien serio en estas cosas hermano que muchos las ven como pequeñeces como pequeñeces hermano aleluya por eso yo no hablo hermano de nada de nada yo me cuido en esta área fuertemente hermano aleluya aún de mi vida pasada amén que si mataron a fulano que si aquel esto que si aquel hermano yo sé de donde Dios me sacó yo no puedo traer mi vida pasada de nuevo amén que si pasó esto que si pasó aquello no amén y si me van a llamar para hablar de ese tipo de cosas mejor que no me llamen aleluya porque porque es tiempo hermano de guardarnos es tiempo de guardarnos aleluya es tiempo de guardarnos de que vale que me llamen para hablar mataron a fulano fulano es así fulano es así fulano es esto fulano le pasó lo otro y lo único que hablen es cosas que no edifican hermano amén eso contamina el espíritu aleluya eso tiene que ver con la madurez espiritual hermano aleluya y fuertemente hermano fuertemente fuertemente hermano el espíritu santo está fuerte en esa área hermano aleluya sentido fuertemente el espíritu santo en esa área fuerte hermano por eso no hablo de nadie hermano a ver aleluya y le oro a Dios hermano y le oro fuertemente al padre amén para que santifique cada día más mi boca para que santifique cada día más mi lengua hermano aleluya aprendamos a tener dominio propio dominio propio eso tiene que ver también con el temor de Dios y con amar a Dios y a tu prójimo porque si tú amas a tu prójimo amén nunca vas a hacerle mal a tu prójimo ni nunca vas a hablar en contra de tu prójimo ¿por qué? porque el amor de Dios habita en ti y por medio de ese amor puedes amar a tu hermano y como tú sabes que tú amas a tu hermano cuando tú no hablas mal de él aún tu hermano no esté presente tú hablas bien de él aunque tu hermano no esté de acuerdo contigo aún tu hermano esté haciendo cosas en contra tuya eso no te da derecho para tú coger espaldas de tu hermano y hablar en contra de él eso tiene que ver con la lealtad con la integridad con amar a Dios y con amar a tu prójimo hermano Dios me lleva fuerte por esa área Anamakum Asenda Kamakando aleluya mi alma adora el cordero de Dios y Dios anhela que su pueblo alcance madurez espiritual madurez espiritual madurez espiritual madurez espiritual hermano madurez espiritual aleluya madurez espiritual aleluya madurez hermano el que es espiritual usted busca la vida de Jesús y Jesús nunca estaba hablando de nada que no fuera la Biblia el que se llena de la Biblia va a hablar de Biblia alabados a Dios no va a hablar otra cosa que no sea Biblia aleluya y en eso estamos tratando de enfocarnos fuerte de hablar solamente de Dios de hablar cosas que edifican aleluya de no hablar cosas corrompidas y cosas que no que no que no son de Dios hermano aleluya porque porque eso tiene que ver también con el testimonio aleluya mi alma adora a Dios y eso hermano y lo primero que dicen los que no le sirven a Dios dicen y eso que es cristiano eso es lo primero que dicen cuando oyen tu forma de hablar y de expresarte aleluya y eso y eso está siendo una barrera fuerte para que la gente no llegue a los pies de Jesús eso está siendo un obstáculo bien fuerte para que las vidas no lleguen a Jesús ah pero eso predica mucho pero eso esto mucho pero mira como habla por eso yo no voy a la iglesia a ver y eso lo que hace es que el nombre de Cristo es plafemado hermano por eso hay que cuidarse por eso hay que cuidarse hermano Cristo viene Cristo viene hermano manda vasenda cuma danzo hermano yo hablo yo hablo de que Cristo viene y se me se me eriza toda la piel hermano siento algo poderoso hermano aleluya y uno tiene que guardarse hermano amén porque la Biblia y el apóstol Pedro dijo amén primera de Pedro capítulo amén uno dijo que seamos santos en toda vuestra manera de vivir no en algunas cosas en toda hermano en toda y cuando habla de que seamos santos en toda vuestra manera de vivir le está hablando que seamos puros que seamos maduros en toda vuestra manera de vivir aleluya mi alma adora Dios Dios anhela que alcancemos madurez alabados a Dios no es tiempo hermano de desenfocarse porque aquel no cree en mí porque aquel me critica porque aquel me persigue hermano si usted en esta altura de la vida todavía esas cosas lo hieren y lo meten a llorar lo desaniman usted no ha alcanzado madurez usted tiene que meterse más con Dios aleluya porque sobre todo hermano usted debe procurar ser salvos al sonar la trompeta y personas inmaduras no van a alcanzar salvación hermano no van a alcanzar salvación aleluya es tiempo de buscar amén madurez espiritual en todas las áreas de nuestra vida madurez emocional madurez amén aún sentimental hermano porque hay mucha gente inmadura en los sentimientos macuacua sepda coma cierto algo tremendo hermano aún hermano emocional gente que no ha alcanzado la plenitud en sus emociones hermano amén que uno le habla hermano como tú te das cuenta de la crisis de la falta de madurez que hay en el pueblo cuando Dios utiliza a un pastor o una angelita a alguien hablar la verdad y la gente dice eso lo dijo por mí eso es falta de madurez aman a Dios pero odian su palabra eso yo lo meditaba ahorita y amén mientras meditaba el espíritu me bajaba esa palabra amén aleluya amén aman a Dios pero odian su palabra aleluya y eso es falta de madurez porque el que es maduro se goza porque Dios lo corrigió y Dios amén porque el que Dios ama Dios lo corrige hermano usted tiene que entender que la corrección no es que Dios lo está juzgando ni el hermano la tiene en contra tuya es que Dios te está amando y no quiere que te pierda pero a ver la falta de madurez la falta de madurez está viendo la verdad como juzgar como señalar y como falta de amor esa es la crisis que hay hoy en día hermano y la falta de madurez que hay en el pueblo que se habla una palabra de corrección y el pueblo se ofende ahí vemos la crisis y la falta de madurez que hay en el pueblo hermano lo hablo en general a nivel mundial aleluya a nivel mundial hermano la falta de madurez que hay en este tiempo hermano amén porque el que dice la verdad es porque te está amando aleluya escúchalo por favor que se te grabe esto en tu cabeza que el que te dice la verdad es porque te ama aleluya y no quiere que te pierda al sonar la trompeta entiéndelo por favor el pueblo tiene que aprender a madurar amén ya no ser herido por una verdad hermano la verdad no hiere la verdad sana y te ayuda a crecer lo dice la biblia hermano estudia la biblia vaya a hebreos capítulo 12 y estudie la biblia en el verso amén capítulo 12 del libro de hebreos que dice que la corrección al principio no es causa de gozo pero al final trae frutos apacibles para aquellos que son ejercitados en ella ve hay resultados poderosos para aquellos que reciben la corrección hermano la corrección no es para matarte la corrección es para formar el carácter de Cristo en ti y en mi no se sienta mal amén cuando le digan la verdad es que Dios quiere que usted aprenda a madurar aleluya y el pueblo por falta de madurez hermano no recibe la verdad dicen que aman a Dios pero odian su palabra cuando la palabra es Dios mismo o sea amén no cuadra una cosa con la otra amo a Dios pero odio su palabra no amén el corazón no puede estar dividido porque Dios es la misma palabra aleluya y si odias la palabra estás odiando a Dios mismo y si te enoja la verdad amén aleluya no puede decir que en tu vida en tu corazón hay amor hacia Dios usted tiene que vivir agradecido cada vez que Dios lo corrige hermano porque si Dios no lo corrigiera usted fuera un bastardo dice la Biblia Dios no amén pero como usted hijo por eso Dios lo corrige porque Dios anhela que usted alcance madurez amén que usted crezca en Dios por eso Dios muchas veces lo corrige y esta carne hermano que es más mala amén que los mismos demonios amén se opone a esa verdad y siente que se está ofendiendo cuando la realidad es que Dios lo que quiere es que usted madure y crezca amén reciba reciba esta palabra de parte del Señor amén en esta noche reciba esta palabra por favor amén mira como se lo digo hermano con amor y cariño reciba esta palabra por favor porque Dios anhela que usted avance en Dios que usted crezca y aprenda a madurar no se ofenda ni la coja con nadie no es que el predicador la tiene conmigo no es que aquel es que el hermano lo dijo por mí es que no tiene amor es que me hiere amén no es que ese hermano ve se parece a fulano y le sacan el pasado a la luz hermano cuando ya Dios borró el pasado no es que ese hermano se parece a su tío a su abuelo que tiene las mismas características de su papá de su abuelo de su tío amén sacándole cosas que ya Dios borró que ya Dios perdonó hermano no ate no ate las personas con el dicho de su boca aleluya aprendamos a madurar y a crecer en Dios amén aprendamos a gozarnos con la verdad amén porque la verdad dice la Biblia Juan capítulo 8 verso 32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y quién es la verdad la verdad es Cristo a ver aleluya y la verdad lo va a ayudar a usted a evolucionar y a crecer en Dios tanto emocional amén espiritual y en todas las áreas Dios quiere que usted aprenda a ser maduro y pleno en Dios que nada de lo que se mueva a su alrededor lo mueva lo desenfoque hacia donde Dios lo lleva y lo dirige eso es madurez cuando lo critican y usted ni ni le importa ni caso le hace a lo que están diciendo de usted eso es madurez aprenda a alcanzar madurez procure amén crecer espiritualmente como como espiritualmente a crecer más en amor a crecer más en dominio propio a crecer más amén en los frutos y en el carácter del espíritu eso es lo que el Padre anhela eso es madurez amén que aprendamos a crecer en Dios aleluya así que reciba esta palabra en el nombre de Jesús que Dios anhela que usted y yo sigamos creciendo creciendo y creciendo y creciendo Dios quiere que sigamos de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria amén Dios quiere que vayamos subiendo y no bajando amén aleluya así que reciba en esta noche esta palabra amén como dijo el apóstol Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño y juzgaba como niño amén pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ve amén está hablando de madurez espiritual amén aleluya y alma adora a Dios lo que el Padre anhela y desea que nosotros tengamos amén aprendamos a crecer en Dios procuremos amén en perfeccionarnos a nosotros y no querer perfeccionar a los demás ay 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 porque estamos más enfocados en querer perfeccionar a otro cuando todavía a mí me hace falta alcanzar la perfección amén aleluya así que procuremos amén alcanzar la perfección y la madurez que el Padre anhela aleluya para el beneficio no de Dios sino para el beneficio de nosotros de nosotros mismos y para el beneficio aún de los demás cuando vean nuestro comportamiento van a querer también conocer a ese Cristo maravilloso que nos ayudó a alcanzar esa madurez amén así que no te limites sigue forzándote para Dios y sigue buscando día a día esa perfección en Dios querer amén perfeccionar aún en nuestros pensamientos en nuestro hablar en nuestro mirar en la forma que escuchamos en la forma como hablamos como caminamos como nos conducimos procuremos alcanzar esa madurez y esa plenitud que el Padre anhela que usted y yo tengamos para cuando suene la trompeta poder subir juntamente con Jesucristo amén así que vamos a hacer una oración para ya ir cerrando amén este video esta palabra amén Dios bendiga a Esperanza García y Dios bendiga a los que se conectaron y a los que están por ahí conectaditos amén vamos a hacer una oración amén y así terminamos esta programación amén Padre en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia Dios mío pidiéndote Padre mío que nos ayude a alcanzar esa madurez que tanto tú anhelas Dios mío ayúdanos Padre mío a alcanzar madurez en nuestros pensamientos en nuestra forma de hablar en nuestra forma de conducirnos en nuestra forma de caminar en todas las áreas Dios mío ayúdanos Padre mío que nuestro testimonio que nuestro diario vivir impacte Dios mío ministre a otras vidas que no te sirven y por medio de nuestro testimonio de nuestro comportamiento y de nuestra madurez la gente quiera conocer quién tú eres Señor Aleluya yo sigo creyendo en el poder del testimonio en el poder que hay cuando nos conducimos maduramente delante de un mundo que anda en oscuridad Dios mío Aleluya ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas y como somos luz en medio de las tinieblas por medio de nuestro testimonio que es el que alumbra a un mundo lleno de oscuridad Dios mío yo sigo creyendo en el poder del testimonio Señor ayúdanos en todas las áreas de nuestra vida a reflejar nuestra madurez a reflejar el testimonio el carácter de Jesús a las vidas que no te conocen Señor para que entiendan que tú estás vivo y que tú eres real y que tú cambias la vida de los hombres Señor que para ti no hay nada imposible y que todavía tú transformas tú cambias y anda vacú malen salí macanda que lindo Jehová y que todavía mientras hay vida y esperanza Jesús aleluya en el nombre de Jesús te lo pido Jehová ayúdanos a alcanzar esa madurez y esa perfección que tanto tú anhelas que el pueblo en general Dios mío tenga en este tiempo tan difícil y tan crucial que nos tocó vivir Señor en el nombre poderoso de Jesús amén 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 Dios bendiga al pueblo será hasta el próximo lunes Dios bendiga a consuelo a balos y Dios bendiga a los que se conectaron amén mi saludo mi respeto será hasta el próximo lunes si Cristo no ha venido con este tu hermano y amigo el copastor evangelista Benny Caraballo con el programa hablando la verdad en todo tiempo por aquí por la radio tv canal 21 gracias por su sintonía y gracias por compartirlo Dios lo bendiga Dios lo guarde será hasta el próximo lunes si el Señor así lo permite y no ha venido Dios lo bendiga y Dios lo guarde amén no ha venido